Tal como en primera vuelta, los chilenos en el extranjero se manifestaron en forma simbólica a través de una urna electrónica. Los gestores de esta iniciativa esperan que para las próximas elecciones, los compatriotas repartidos por el mundo, por fin, puedan votar en forma válida. El voto es un derecho y no un privilegio. Viven lejos de nuestras fronteras, pero sueñan con ejercer su derecho a sufragar. Son los miles de chilenos en el extranjero que expresaron nuevamente en forma simbólica sus preferencias en la segunda vuelta presidencial. Sus votos no tienen validez, pero igual se manifestaron en una urna virtual implementada en la plataforma web votociudadano.cl. No hay razones técnicas algunas que se pueden esgrimir para no concederle a nuestros nacionales el derecho al voto en el exterior. Es solamente una falta de voluntad política o de cálculos políticos muy errados, porque en definitiva, insisto, colocan al Estado de Chile en una situación de vulnerabilidad en el concierto internacional. Lo escuché por primera vez en 2000, cuando recién Lagos había iniciado su periodo como presidente. Es decir, en 2000, casi 15 años. Yo pensé que el próximo año iba a estar listo. Ha demorado demasiado. Más de 5000 votos y una clara mayoría para Michelle Bachelet con un 79,9%. Pero para los gestores de esta iniciativa el resultado no es lo principal. El objetivo es avanzar en la lucha por ejercer su derecho a votos fuera del país. Al menos el Senado ya aprobó el proyecto de ley para cambiar su situación y ahora pasará a la Cámara de Diputados. Es lamentable que en esta elección no lo hayan podido hacer a propósito de la falta de compromiso que tuvo el gobierno, que en principio se comprometió a aprobar este proyecto, pero que sin embargo en el camino no lo hicieron hasta ahora, fin de año, donde ya no corre para esta elección. Eso es lamentable, pero ya esperamos que la próxima, esa situación esté resuelta. La elección de presidente en nuestro país es tema en el mundo, principalmente en las naciones vecinas. El vicepresidente de Bolivia declaró que el próximo gobierno de Chile deberá cambiar su actitud respecto al tema de la demanda marítima. Una justicia histórica para Bolivia, que Bolivia acceda de manera soberana a una salida al océano pacífico. Y Chile tiene que abandonar esa actitud de mirar el mundo solo y dar la espalda al resto del continente. Nuestra jornada electoral también acaparó titulares en los principales medios del mundo que destacaron el amplio triunfo de Michel Bachelet. Mientras otros diarios y portales hicieron énfasis en los altos niveles de abstención, incluso el sitio web argentino Infobae centró su atención en esta particular foto. Una imagen que retrata la poca actividad que hubo en muchas mesas del país. Así se vio la segunda vuelta presidencial en el resto del planeta.